Esta canción está dejada para mi hermanita, así que siéntate, relajate y operas Te quiero, baby Esa tarde cuando yo te conocí, en tus ojos supe que eras para mi Que sería solo una cuestión de tiempo, para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fijas de la sombra de tu piel, te encuentras con tu rumbo sin saber La manera de hacerme esta ilusión, me he arropado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo de ti, que me domina el pensamiento Una atracción en lo especial, es convertida en lo que me lo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí, todo mi sensato, mi sabor, yo conquistar tu amor Siremos solos tú y yo, todos muertos por el mundo Como los dos enamorados para siempre El marito lo estáis sacando, así que Espero que la disfrutes, baby Tu mamito Suavecito, suavecito Lelo de tu carito No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo de ti que me domina el pensamiento Una atracción especial es convertida en lo que hay en el ojo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí, te lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor, seré hermosa lo es tuyo Dando vueltas por el mundo, como locos enamorados para siempre Saludito A la amenaza A la amenaza María Y al hombrío De Jaxota Departe de tu carito Vestido De los caros del sueño Desde buen rock city Haciendo música Como decía mi amigo En el clandestinaje En el clandestinaje Guardadito Pero humildemente Sencillo 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 Sé que hay algo de ti que me domina el pensamiento Una atracción especial es convertida en lo que hay en el ojo Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Soy que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos hoyos tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados para siempre Ven 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 Desde Teñabucó, Puerto Rico Con sabor Dulce Dulce De caña Y melao Que está Tu canito Del Sui Vecina ¿Dónde está? Para bailar y para gozar Y si no lo bailaste Y a mí me viene otra Espérala Este es el tiro Veinte, tres Así que ¡Chumba! 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 ¡Chumba!